¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo mis favoritos de este verano de 2015, de estos últimos meses. La verdad es que me he encontrado a mí misma utilizando una y otra vez los mismos productos y recurriendo una y otra vez a los mismos cosméticos. Y la verdad es que no son muchas cosillas, son como 4 o 5 cositas esenciales que me han estado gustando muchísimo durante este verano y quería compartirlo con vosotros. Así que si queréis saber de qué cosillas se trata, ¡seguid viendo! Por cierto que este look que veis que llevo aquí, este look en tonos neutrales, acabo de grabarlo y lo tendré subido, espero, antes que este vídeo. Y bueno, se trata de un vídeo en el que utilizo la nueva paleta que me vino en mi cajita de Birchbox, la de Pop Beauty, es esta de aquí. Así que bueno, estaba muy emocionada por probarla y me gusta un montón, así que el link a ese vídeo le tenéis ahí debajo. Y vamos a empezar, vamos a saltar directamente ya con nuestros favoritos. El primer producto que os quiero enseñar es este de aquí, y se trata de un protector solar, este en concreto es de la marca Garnier, Garnier de Lial, y bueno, es el Clear & Protect Plus, spray transparente, es de protección alta, factor de protección solar del 50, y pone fácil la aplicación, no es acabado graso, es transparente, y es muy resistente al agua. Además, lo pone aquí, que es, te protege de los rayos UVA y de los UVB, que también se ha demostrado que algunos de los UVB son nocivos para nuestra piel y para nuestro organismo, así que genial. Os comento que este me lo compré en mis vacaciones en Gandía, me fui con unas amigas unos días a la playa de Gandía, y bueno, estaba utilizando un protector solar en crema, que para aquí, para Madrid, para cuando vas a la piscinita, está genial, estás tan a gusto, en el césped, echándote la cremita, pero cuando estás en la playa, sinceramente, era un rollo, me llenaba de arena, estaba pegajosa todo el rato, y la verdad es que era un poco coñazo. Así que en una de estas que nos pasamos por un Carrefour, le vi y le agarré, porque pensé, para mí, uno en spray es lo que me va a venir súper súper bien, y qué acierto, señores y señoras, qué acierto. Este creo que me costó alrededor de 8 euros, pero no estoy segura, así que el precio os lo voy a dejar por aquí abajo, y os comento que me encanta por varias cosas. Primero, es de protección alta, desde que lo he estado usando no me he quemado, así que genial. Segundo, es como dice, es un acabado no graso, y además es transparente, o sea que tú te lo echas, y no tienes las típicas restos blancuzcos que te pueden dejar los productos en crema de protección solar, porque tienen dióxido de titanio, eso es lo que da el color blancuzco, entonces eso no lo tienes. Aparte me gusta el olor, es un olor muy agradable, hay cremas solares que son muy muy fuertes, hay protectores solares que huelen muy muy fuerte, huelen mucho a alcohol, en este caso no le pasa, y es facilísimo aplicárselo, o sea las piernas, y la parte detrás de las piernas, que es donde puedes tener algún problema, es, le das cuatro flus flus, te las tiendes así rápidamente, se absorben seguida, y está muy bien. Y aparte me gusta, lo que os he comentado antes, es de que proteja de los UVA, o sea UVA, los ultravioleta A, y los ultravioleta B, que como os he comentado, también son nocivos. Así que bueno, estoy encantadísima, con mi protector solar en spray, que como os decía, es de Garnier de Lial, y nada, este es mi primer favorito de este verano. Mi segundo favorito, del que os quiero hablar, es un producto para el pelo en concreto, y es este de aquí, es de la marca L'Oreal, y es el El Vive Total Reaper 5, Zika Cream, para largos y puntas, y bueno, dice que tiene Zika Mide y Prokeratina, evita las puntas abiertas, nutre el cabello, etcétera, etcétera. Como os he contado, y os digo en todos mis vídeos, tengo el cabello muy muy castigado, por haberlo pues teñido de varios colores, y decolorado, y un montón de cosas que le he hecho al pobre, le he hecho mil perrerías, y siempre estoy utilizando pues mascarillas, aceites, cremitas, cualquier cosa que me ayude a nutrirlo, y a evitar que se abran las puntas y demás, y este me le llevé en concreto a la playa, y le he estado utilizando regularmente desde entonces, y me encanta. Es una especie de cremita, no es un aceite, os enseño un poco como sale, como podéis ver, pues es así blanquito, es como una cremita, huele súper súper bien, y yo me lo aplico en las puntitas rápidamente, y la verdad es que sí que he notado que le da al pelo, le da más brillo, y yo lo noto más nutrido, y lo noto mejor, y como ya os decía, yo tengo el pelo muy castigado, así que realmente, notar un cambio en el pelo, gracias a un solo producto, pues es bastante difícil, pero con este como os decía, me ha ayudado muchísimo, el olor es súper agradable, se absorbe rápidamente, no necesita aclarado ni nada por el estilo, es algo que te lo puedes echar, tantas veces como quieras en el pelo, tampoco te lo engrasa, porque sí que he encontrado, que cuando abuso por ejemplo, del aceite de argán, o abuso de cualquier otro aceite para el pelo, pues enseguida mi pelo reacciona, y se engrasa muy rápidamente, y con este no me pasa, y bueno, el precio de este, os lo tengo que mirar, porque no os lo sé decir a mi memoria, porque me vino en una cajita Birchbox, creo, así que os lo voy a dejar, por aquí abajo, por si estáis interesadas en usarlo, y como os digo, pues este ha sido otro de mis, ultra favoritos, de este verano, el siguiente favorito, que os quiero enseñar, es este de aquí, y bueno, no es un secreto para nadie, que a mí me encantan, 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 los Pure Shine, de Catrice, son unos bálsamos labiales con color, y si queréis un poquito más de información, y queréis reviews de los Pure Shine que tengo, os voy a dejar un enlace abajo, en la cajita de descripción, porque tengo un vídeo en el canal, en el que os enseño, y os swatcheo, todos mis Pure Shine de Catrice, para que podáis ver, cómo se ven en los labios, y cuál es mi opinión, y todas esas cosillas, así que el link, le tenéis ahí debajo, por si tenéis curiosidad, y bueno, este en concreto, es en el tono 060, Go Flamingo Go, desde el principio, fue uno de mis favoritos, y bueno, en verano, siempre, todos los veranos, yo tiendo a volver, a mis labiales naranjas, y a mis labiales coral, es un color que me encanta llevar en verano, especialmente, en cuanto cojo un poco de colorcito, y estoy un poco más morena, yo me tiro a los naranjas, y a los corales, como una loca, y bueno, este en concreto, es que le uso mucho, muchísimo, o sea, mirad como tengo la puntilla, que le tengo súper, súper destrozado, y bueno, así es como se ve, el Pure Shine de Catrice, como veis, es muy, muy pigmentado, aunque es un bálsamo, es hidratante, y es un bálsamo labial, pues sí que tiene, una pigmentación buena, y como podéis ver, pues, es un coral, casi neón, súper, súper bonito, y bueno, esta es una recomendación mía, el precio, como siempre, os lo voy a dejar aquí abajo, sé que le podéis encontrar fácilmente, en Maquillalia, y si no, en cualquier sitio, que tengan un stand de Catrice, en Primor, incluso puede que en algún bodybuild, o algo por el estilo, en alguna perfumería, que tengáis cerca, seguro que tienen un stand de Catrice, y es fácil de encontrar, y además, creo recordar que es muy, muy baratito, el precio debe rondar entre a los 3, 4 euros, más o menos, así que sí, este es otro de mis favoritos, de este verano, el siguiente favorito, que os quiero enseñar, es este de aquí, es de la marca Wet n Wild, y es el, Juicy Lip Balm, lo estoy leyendo en francés, un momentito, no, es el Juicy Lip Balm, con factor de protección, del 15, esta es una de las cosas, que más me gusta de este producto, porque, recordar, que los labios, aunque no sean, igual que el resto de vuestra piel, es una semimucosa, y se queman, los labios se queman, igual que protegéis, el resto de vuestra piel, en verano, con protectores solar, proteger vuestros labios, de este sol, tan agresivo, que tenemos en España, así que sí, esta es una de las cosas, que más me gusta, que me da, un factor de protección, del 15, que no está nada mal, lo siguiente que me gusta, es su color verde, a quien no le gusta, un bálsamo labial verde, que en verdad, no, no os va a dejar tanto rastro, no sé ni siquiera, si podéis apreciar, queda un rastrillo verde, que, que apenas se nota, que enseguida se absorbe, y lo que más me gusta, de este producto, es el olor, porque es que huele, igual, igual que los melones, las chuches de melón, sabéis cuáles os digo, que son como unos chicles, y donde tienen como unos polvillos ácidos, huelen igual, así que es como, recuerdos de la infancia, in your face, así que sí, me encanta, me encanta, me encanta este bálsamo, en verano le uso un montón, y bueno, pues eso es de Wet n Wild, este en concreto, yo me lo compré, en un primor, y bueno, el precio, como entre todo, la verdad, el precio no le tengo aquí, pero os voy a dejar, escrito por aquí, cuanto vale, por si os apetece compraroslo, y la recomendación, os la vuelvo a repetir, igual que protegéis, al resto de vuestra piel, proteged vuestros labios, que no queremos que se nos quemen, otro favorito capilar, es este de aquí, ya os he hablado muchas veces de esto, creo que os lo he enseñado, en un Productos Terminados, y en los hauls, y pues estoy hablando de esto, me encanta, es la mascarilla, de oro líquido, de Deli Plus, de Mercadona, y es una mascarilla, sin aclarado, os he hablado mil veces de ella, a mi me encanta, primero porque es muy baratita, la podéis encontrar, como digo, en Mercadona, en cualquier Mercadona, que tengáis cerca, en la sección de perfumería, y todo eso, podéis encontrarla, y bueno, esta en concreto, es la que trae, 150 mililitros, o sea que, cunde bastante, es bastante grande, es de esta colección, que tienen en plan, oro líquido, y varias cosas, por las que me gusta, este producto, la primero, es la textura, y el olor, tiene una textura, muy cremosita, muy agradable de aplicar, yo me la aplico, generalmente, cuando tengo el pelo recién lavado, si no me echo esta mascarilla, me echo otra, entonces, mientras se va secando, yo dejo que eso se absorba, y cuando tengo el pelo seco, pues la reaplico en las puntas, y tal, y me gusta muchísimo, el olor, es la otra cosa que hace, que adore esta mascarilla, huele, super, 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 super bien, y aparte el olor, dura muchísimo, o sea si tú te lo echas, en plan, antes de salir de casa, o tienes el pelito mojado, y tal, y sales a la calle, luego la gente te va a decir, oye que bien huele tu pelo, tal, que te has echado, a que hueles, huele super bien, y tal, es muy agradable, es un olor dulce, como a vainillado, muy muy agradable, y otra cosita, por la que me gusta esta mascarilla, es porque trae, argán, y como sabéis, yo soy muy muy fan, del aceite de argán, y de cualquier producto, que traiga argán, porque le ayuda muchísimo, a mi pelo, así que si, esto es un, must have, esto es una cosa, que sí o sí, tengo que utilizar, en verano para mi pelo, así que si, la mascarilla oro líquido, de Deli Plus, y como todas las cosillas, el precio, os lo voy a dejar por aquí, por si os interesa, compraroslo en Mercadona, ya, ahora si que si, el último favorito, de cosmética, que os quiero enseñar, de mi verano, es este de aquí, es de la marca, Queshi, y es el gel, aloe vera 99%, y os comento, que hasta ahora, no le había dado, ningún uso, la verdad, porque era en plan de, bueno, aloe, ya tengo, más productos de aloe, no tengo ni prisa, ni nada por utilizarlo, hasta que, hace poco, pues, mi querido Romeo, que está ahí detrás, durmiendo, no sé si podéis verle, ese gato de ahí, ese, en una tarde, en la que le estaba cortando las uñas, es un mal necesario, Romeo, es un mal necesario, tengo que cortarte las uñas, pues estaba yo ahí cortándole las uñas, y el tío se revolucionó, y dijo, ya no quiero que me cortes las uñas, estoy incómodo, me quiero ir, y, me dio un zarpacillo, sin mala intención, porque yo sé que fue, sin mala intención, pero me dejó una cicatriz, muy muy grande, y no sé si podéis, creo que ya no se aprecia, pero estaba como aquí, en toda la mitad del pecho, en toda la mitad, era enorme, era sangrante, y era horrible, y claro, en invierno, no me habría molestado, porque, porque al fin y al cabo, en invierno, vas tapadita todo el día, y no pasa nada, pero, en verano, con este solazo, que está cayendo en Madrid, era en plan de, no puedo salir con esta cicatriz enorme, porque, si le da el sol, se me va a quedar una marca, que flipas, así que necesitaba que cicatrizase hiper rápido, y necesitaba que desapareciese, y que no quedase marca, lo menos posible, así que recurrí a este aloe vera 99% de Quesi, como sabréis, probablemente, el aloe vera es un genial cicatrizante, o sea, es de los mejores cicatrizantes que existen en cosmética, y os ayuda a la regeneración de la piel, la regenera mucho más rápido, también ayuda con las primeras estrías, cuando aparecen, cuando aún están rojas, y bueno, con las cicatrices en general, es muy muy recomendable utilizar aloe vera, así que me lo apliqué, y en tres, no, bueno, ni siquiera, y en dos días más o menos, estaba prácticamente desaparecida, ayudó a cicatrizar súper rápido, noté una gran diferencia, porque he tenido experiencias con Romeo, y he tenido más cicatrices, por gracias a mi gatito, porque bueno, hay que cortarle las uñas, y hay que cepillarle, y cosas así, y no le gustan esas cosillas, así que, hemos tenido estos rifirrafes, y bueno, como os decía, he tenido más cicatrices, gracias a mi gato, y os puedo decir, que he notado la diferencia, así que efectivamente, este aloe vera, ha funcionado muy bien, no os diría, en concreto, compraros este, de la marca de Queshi, pero cualquier tipo de aloe vera, os va a ayudar, lo que sí que me gusta mucho de este, es que como es así en gel, es muy fresquito, y se absorbe súper rápido, y no te molesta para nada, así que, lo puedes aplicar varias veces, y a mí, personalmente, en lo personal, me ha ido muy 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 bien, así que sí, y el precio de este, como me viene una cajita de Birchbox, os lo tengo que mirar, no os lo sé decir, así que, os lo voy a dejar, por aquí abajo, por si os interesa haceros con él. Paso ahora a hablaros, de mis otros favoritos, que no son, de cosmética, que no son, cremitas, ni potingues, ni maquillaje, y bueno, el primer favorito del que os quiero hablar, de este verano, es una serie de dibujos animados, en concreto, y es Steven Universe, sé que, en Estados Unidos, lo echan en Cartoon Network, y sé que aquí, lo echan en Boeing, en la cadena de televisión Boeing, y bueno, os la recomiendo, mil, 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 elevado al, millón, o sea, os la recomiendo muchísimo, 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 me he hecho súper súper fan, la verdad es que, estaba como, harta de ver imágenes de Steven Universe, en Tumblr, y en muchas otras redes sociales, y como que decía, no entiendo por qué le gusta a todo el mundo, esta serie de las narices, yo no entiendo qué le ven a este niño, a mí no me hace gracia, yo no lo entiendo, tal, y así que un día, cogí y dije, voy a verla, y voy a ver de qué va esta serie, y por qué está todo el mundo tan revolucionado, porque veía que le gustaba a muchos adultos, no eran exactamente los niños, los que estaban como locos con la serie, sino que eran adultos, gente de mi edad, a la que le estaba encantando Steven Universe, y yo no acababa de entender por qué, porque había visto cachos sueltos, y era en plan de, es un niño que se la pasa llorando, no, no sé, así que como os digo, me puse a ver Steven Universe, ya sí que sí, en serio, y al llegar al capítulo 10 o así, empecé a ver por dónde van los tiros, y empezó a fascinarme la serie, y cuando llegué al capítulo 30, 30 y algo de la primera temporada, ahí dije, me hago fan, me hago fan 100% de esta serie, es brutal, es una serie que habla mucho de las emociones, y de las relaciones humanas, y de los sentimientos que experimentas, pues cuando pierdes a una persona, cuando tienes un problema con un amigo, cuando no te comprenden por algo, no lo sé, me parece que es una serie que habla mucho a las emociones de la gente, y que hace muchas referencias a eso, a las relaciones humanas, a un nivel muy humano, es muy bonita en ese sentido, aparte, bueno, toda la historia que tiene, que si las gemas, que si el universo, que si el espacio, que si los poderes, todo eso, es brutal, el personaje de Steven, es súper mono, es súper achuchable, soy muy fan de Steven, y bueno, la verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo, en la segunda temporada, están subiendo el listón, una vez y otra, hacen referencias al amor, hacen referencias a la homosexualidad, hacen referencias a un montón de cosas, y la verdad es que estoy encantadísima con esa serie, así que 100% os recomiendo que veáis Steven Universe. Y mi último favorito, del que os quería hablar de este verano, es una canción en concreto, y es la canción I am not a robot, de Marina and the Diamonds. Y el link a esta canción, os la voy a dejar abajo, por si queréis verla, y también me gusta mucho, 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 muchísimo, una versión, una cover, que hizo una chica, que es el piano, y la voz de ella, simplemente, y esa la utilicé, en uno de los últimos vídeos que he subido, era un Get Ready With Me, era un vídeo así de maquillaje, y bueno, me encanta, no sé por qué, estoy súper obsesa, Marina and the Diamonds, ya me gustaba de antes, La Chica y su Grupo, me gustaba la canción de, How to, How to be a heartbreaker, como ser una rompecorazones, esa canción me encanta, así que también os voy a dejar el link ahí abajo, por si queréis echarle un ojo, y bueno chicos, esos son mis favoritos, de estos últimos meses, esos son mis favoritos, del verano, espero que el vídeo, os haya gustado, espero que lo hayáis encontrado útil, y como siempre, si queréis decirme cualquier cosilla, tenéis abajo las cajitas de comentarios, y si no, como siempre, yo os voy a dejar mi email, mi Twitter, mi Instagram, y mi Tumblr, por si preferís contactarme por ahí, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Chao, chao!